Te presentamos el nuevo Samsung Galaxy Aze. Samsung Galaxy Aze es conectarse. Samsung Galaxy Aze es diversión. Samsung Galaxy Aze es hacerlo todo. Samsung Galaxy Aze es tenerlo todo. Bienvenido al mundo Samsung Galaxy Aze. Diseñado para ti. Es smart. Es Samsung. Como ya anunciaran ayer en los estudios de Teleroda, representantes locales de Izquierda Unida y de Comisiones Obreras se han concentrado esta mañana a las diez y media frente al edificio de sindicatos mostrando su apoyo a la huelga general. Una movilización frente a la reforma laboral que Izquierda Unida considera un ataque a los derechos de los trabajadores. Pues la pérdida de derechos del obrero, del trabajador y nosotros como siempre apoyándolo y claro, aquí hay que dar, por ejemplo, en cuanto a las indemnizaciones, cuando se produzcan los ERE, los despidos colectivos, los obreros, los empleados no van a tener nada que hacer contra ese despido que se produzca por parte del empresario. Ricardo Belmonte volvía a mostrar su desacuerdo con el plan de ajuste que llevará a cabo el Ayuntamiento de La Roda y explicaba que la información les ha llegado tarde y a través de los medios de comunicación, ya que la comisión que tuvo lugar el lunes no se aportó este documento. Bueno, lo primero es que lo tenemos que ver, tenemos que informarnos bien porque resulta que como tuvimos la comisión este lunes 26, en esa comisión informativa no se nos presentó el plan de ajuste que luego salieron comunicando en rueda de prensa, o sea que se ve que a las comisiones, aunque luego a mí me ataquen con falta de rigor y demás, se ve que ellos tampoco se lo aplican, porque cuando yo voy a una comisión informativa, normalmente suelen faltar puntos del orden del día que se van a trasladar al pleno, o sea que de momento te podemos comentar lo que sabe todo el mundo, que han despedido a una trabajadora, que hay varios que están pendientes de recibir la carta de despido, pero hasta que no tengamos los papeles sobre la mesa nos esperaremos. Esta tarde a las seis y media, coincidiendo con la celebración del pleno del mes de marzo, Izquierda Unida tiene prevista una nueva concentración de apoyo a la huelga general en la plaza del Ayuntamiento. Una vez que se conozcan los datos de seguimiento de las movilizaciones, harán una valoración de las protestas. Hemos convocado, como el pleno es a las siete de la tarde, hemos convocado a la gente, a la ciudadanía, a que nos acompañen a partir de las seis y media y estaremos durante lo que dure el pleno en la placeta con la gente que nos quiera acompañar. Lo que está claro es que muchas veces no se hace huelga por el que dirán, ser el próximo y por el miedo, no juste o no, del empresario hacia el trabajador. O simplemente una mirada puede hacer que ese trabajador que iba a hacer huelga el día siguiente le entre un poco el miedo y diga, como sea yo el próximo, a ver cómo sigo pagando hipoteca, cómo sigo dando de comer a mis hijos. Y claro, pensándolo de esa forma, pues conforme están las cosas hay que tener cuidado. Pero claro, si nos cruzamos de brazos, este es el día en el que tenemos que unirnos todos y luchar contra esta reforma laboral. Pasadas las 11 de la mañana, los representantes de este partido y de los sindicatos se han desplazado a Albacete para participar en la manifestación que partía desde el altozano bajo el lema Paremos la reforma laboral, paremos los recortes sociales.